¡Ah, no! La de chisme que me enteré. Esto es como uno de esos programas de chimentos. Son unos chismes de último, como de hace un montón de siglos, porque esto es como de los cientos, trescientos antes de Cristo, pero... Amiga, la que me enteré. Y, ¿sabías que Aristarco de Samos se dio cuenta que la Tierra giraba alrededor del Sol y todos dijeron, ¡qué hambre! La Tierra está quieta y todo gira alrededor de ella. Sí, está bien, todos decían que era una esfera, pero dijeron, ¡Aristarco, de cuál fumaste, por favor! La Tierra está quieta. Bueno, y está bien, las cosas que escribió Aristarco, la mayoría se quemaron en uno de los tantos incendios de la Biblioteca de Alejandría, ¿podés creer? ¡Qué chisme! Bueno, la cuestión es que Arquímedes escribió, dijo, bueno, como dice el Gil de Aristarco, él dice que el universo debe medir tanto, no me acuerdo, porque Aristarco aparte quería medir la distancia del Sol hacia el Sol, el tamaño, bueno, eso medio que la cago un poco, pero sí se dio cuenta que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, y decía que las estrellas estaban en la loma del ojete, y tenía razón, la loma del ojete galáctica, cósmica, pero bueno, qué sé yo. Eso por el lado de Aristarco, aparte, fíjate que Aristarco al final le dieron la razón recién cuando vino Copérnico, como 18 siglos después, le cerró el ojete a todes. Bueno, y otro chisme, ¿se acuerdan de Eratóstenes? El que, bueno, Eratóstenes, a Eratóstenes de Sirene le decían, el mediocre, el mediocre, ¡ah! Y se señalaban porque eran todos unos recontragenios en Grecia, y decían, ¡ay, mira, no iba el Gil que no descubrió nada! ¡Qué Gil! Le hacían un bullying tremendo. Pobre Eratóstenes, estudiaba, porque aparte, viste que estudiaban todo, estudiaban matemática, astronomía, música, poesía, bueno, sabían de todo. Griegues. Pero él era el Gil, el mediocre. Eratóstenes, el mediocre. Pero bueno, un día le llegó un WhatsApp de que en la ciudad de Siena, durante el equinoccio de verano al mediodía, los palos no hacían sombra. Vos ponías, ¡ah! En un pozo, en un pozo particular, vos ponías, no sé, no había sombra. Dijo, ¿qué? Pero pará, ¿y a cuánto está Siena de mi ciudad? Supongo que Sirene. Ah, y bueno, y él sacó la cuenta que ahí iba, no sé, un meridiano, sacó la cuenta, mandó a no sé cuántos esclavos, porque bueno, era reculto en esclavos, o no sé bien a quién, pero mandó a medir la distancia entre donde él estaba y Siena. Entonces, ahí hizo una triangulación, calculó el tamaño de la tierra. El mediocre, otro que cerró hortos por todos lados. Así que después ya no le decían el mediocre. Y después, un chimentito de quilombos. ¿Viste los pitagóricos? Están del moño, están del moño, que no hay que comer porotos, porque los porotos son personas o almas, otra que la del fetito, y está bien. Me parece que tiene más sentido no comer porotos que no abortar, pero bueno. Bueno, la cuestión es que estos que estaban del tomate o del poroto, decían que no había que comer porotos, un montón de cosas decían. Pero aparte decían que los números irracionales no existen, o los números irracionales no pueden ser una cosa verdadera, tangible, bla, bla, bla. No va, que y paso de meta a punto, le dijo, sí, pero ustedes vieron que cuando hacen un triángulo, un triángulo rectángulo de cateto 1 y cateto 1, esto de acá, y demostró que era raíz de 2 y que raíz de 2 era irracional. Ah, no. La que se armó, le hicieron la cruz. Lo que no sé es si literalmente, creo que no se sabe, muy bien todavía el chisme está medio ahí, no se sabe si lo mataron, o le hicieron una cruz simbólica, le dijeron, no callas el pelotudo, hay paso de meta a punto que dice que los irracionales existen y se calentaron. Yo no sé si se dieron cuenta que era verdad lo que él decía, o dijeron, no, así tipo terraplanistas, no, 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 la tierra es plana, los irracionales no existen, y al final, ¿quiénes eran los irracionales, eh? ¿Quiénes eran? Aguante y paso de meta a punto, aguante el distalco de sirene y Eratóstenes el mediocre. No, no, ahorita comenzamos y Eratóstenes el mediocre de sirene. Y después, esto ya no es gracioso, estaba la grosa de Ipatia de Alejandría, esto ya es como, creo que es 300 o 400 después de Cristo, en Alejandría, como ya dije. Bueno, era una grosa, como todos estos, pero era una mujer que sabía todo, y venían de lejos a aprender con ella porque era más grosa. Y uno decía, bueno, qué copadas, les griegas, redes construidas, que aceptan que una mujer es de clase y todo eso, eh, sí, sí, sí. Lástima que había una patota de cristianos que la agarraron y la mataron. O sea que, bueno, por ahí les griegas estaban deconstruidos y les cristianes no. Pero bueno, lo cierto es que los griegos, al estar rodeados de agua, todo el tiempo venían barcos de todos lados, y gracias a les árabes, que también sabían mucho de matemáticas y astronomía y no sé qué, entonces llegaba un barco y decían, uy, a ver, tráeme todos tus papiros y copiar, 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 copiar. Unos días ahí todos copiando todo lo que se sabía de Arabia, de allá, de acá. Entonces, en Alejandría se iba juntando todo. Lástima que a alguien se le ocurre fumar ahí adentro, no sé por qué fueran les incendies. Bueno, y nos perdimos un montón de chisme, la concha de la lora.